Hola, ¿qué pasa chavales? Hoy soy el Pios80NB y seguimos en Grounded. Vale, hoy mi idea es acabar con la linternita esta, que a ver si se vaya una vez a mierda. Pero bueno, estaba viendo dónde podemos construir la base. Y si os soy sincero, voy a hacer la base, ¿esto qué es? Frambuesa, aquí tengo uno de zumo y aquí tenemos la lata de refresco. Pues creo que voy a hacer, porque aquí tenemos un laboratorio que está muy bien, aquí tengo la mochila que me van a matar. Pues voy a intentar hacer por aquí, ¿vale? Por esta zona, no sé exactamente, por esta zona de aquí, mi base. No voy a ir a abrirte el balcón. Vale, y la zona que tengo es, tengo que poder mover, ¿esto qué es? Ah, vale, aquí tenemos chip perdido de Brazabot. Chip perdido de Brazabot. ¿Esto qué es? Superchip técnico. Chip perdido de Brazabot. Ah, aquí tengo las dos cosas. Aquí tengo el Superchip de Brazabot. Aquí hay otro Superchip. Pero cuantas mierda hay aquí. Superchip técnico, Superchip técnico. Hay un montón de cosas. En principio aquí, esto lo vacía todo, no hay problema. Aquí también hay uno. Y aquí también otro. Están la mayoría por abajo. Pero no sé, me parece que la mejor zona... Mira aquí hay en el agua. Voy a hacerme por aquí una porque, no sé. Bueno, en Pichacora y aquí... Quizá esta zona de por aquí tampoco esté mal. Pues no sé, voy a mirar por aquí, ¿vale? Y por aquí. Vale, me molaría esta zona porque está al lado del... Está al lado de la zona de... De Spawn, ¿vale? Pero bueno, voy a ir para allá y voy a mirar algo. Primero, vamos a ver aquí... Creo que no tengo nada para escanear. No. Pero sí que tenía esto. Tengo casi 8000 puntos de esto. Quería hacer las de... Quería mejorar esto que es... Objetivo del detector de Pulgi ciencia. Mejora para el módulo de detección de Pulgi. Para localizar ciencia bruta cercana. Vamos a aceptar esto. Conjunto de... No. Mejora antorcha. A ver, esto es. Mejora la antorcha. Bases fortificadas. Esto entiendo que es... Vale, pero tengo los palitos. Un muro de brinda de hierro. Una puesta. A ver, ¿qué hay aquí? Tirolina. Escalera de mano. Libro de cocina. Acepto. Ah, mira. Me enseña a hacer pasta. Me empieza a hacer comida. Deberidad. Ya, entiendo que tengo que desbloquear, por ejemplo, lo de bases fortificadas. Pero tengo que conseguir... ¿Cuándo si consigo palitos? Porque no tengo, ¿vale? Así que voy a irme para allá y voy a investigar y os comento. Vale, tío. Nota mental. Esto es un diente de león, ¿no? En principio tengo que cargarme los dientes de leones. Para conseguir los palos duros, ¿vale? Vale. Lo puedo quitar. Vale, a ver qué me ha dado los dientes de leones. Porque entiendo que esto es... Tallo de hierbajo. ¿Esto es lo que necesitaba? No sé. Bueno, pues me llevo cuatro tallos de hierbajo allá a la zona de... La construcción. Y a ver si es esto lo que necesito realmente. No me acuerdo. Oye, pues es fácil transportar esta mierda, ¿no? ¿Vale? Me estoy yendo en dirección totalmente contraria hacia donde quiero ir. Quiero ir hacia aquí. Estoy aquí. Y aquí porque tengo que ir... Ah, porque estoy mirando para allá. Pero bueno, vamos para allá. ¿Vale? Y me llevo los tallos... Me llevo esta mierda. No sé si me vale mucho, pero... Vale, mira, esto es a lo que me refiero. Ahí tenemos la lata de... ¿Qué maldito? ¡Hostia! ¡Hostia! No sé qué es esto. No sé qué es esto. Tira. Vale, a ver. A lo mejor no he elegido el mejor sitio. Bueno, están alejados. Menos mal. Vale. Lo he dicho. A lo mejor no he elegido el mejor sitio. Pero yo mi idea es... En principio... Aquí está... A ver, aquí está lo del frambueso y aquí esto. Vale. Entiendo que... Y lo del basabo... La base... Entiendo que estaba más para acá, ¿no? Quiero recordar. Vigo, porque ahí podemos pillar bebidas... Que no están mal los mosquitos. Es verdad que lo del mosquito me ha matado un poco. Pero tengo que buscar algún sitio... Que no haya mucha araña ni mierda, ¿vale? Quiero buscar. Tampoco están tan cerca. Pensaba que iban a estar más cerca, pero... Ahí está eso, ¿vale? Pues en verdad pensaba que estaban mucho más cerca de un sitio para otro. Estaba mirando por aquí, pero aquí... No es buen sitio para construir. Más que nada porque no hay nada. ¿En serio me caigo? Vale. A ver, me encuentro una arañita por aquí de mierda. De chill. Vale. Vale. Pues si te digo la verdad... Me estoy planteando muy seriamente el... Hola. Te robo esto, ¿vale? Mejor me costuyo aquí en lo que hace. Mira, tengo el zumo aquí al lado. Que está muy bien. Vale, vamos a tirar esto aquí. Eh. Quita, coño. Vale. Y ahora mirad lo que te digo. Aquí tengo zumo. Si le doy al 8, en principio esto es igual. ¿No? Sí. Vale, ya tenemos esta full. Y además esto recupera un montón de vida. Me refiero que si yo veo esto... Es aquí. Recupera... Está bien, está bien. Me mola, me mola. Vale. Vamos a mirar cómo se construyen las cosas. Porque el problema es cómo llegar aquí. Porque este lado tendría que venir por aquí... ...para llegar a mi base que estaba aquí. Vale, viendo cómo está esto, quizá... Pues quizá me estoy planteando hacérmelo aquí, ¿eh? Porque aquí tengo la lata de... La pincha de cola y lata de calvo. Entre esos dos está cerca. Y aquí tengo la caramelo de Coca-Cola. Aquí hay una bandera que tengo que quitar un marcador. Y pues no lo sé. Porque por aquí realmente hay pocas cosas. Voy a mirar al otro lado. Me gusta más. Esta es una opción, ¿vale? Vamos a marcar esto como 1001. Y ahora voy a ver si puedo marcar la otra. Vale, el problema aquí es que... Lo que veo están los mosquitos, ¿vale? En este lado el problema es que hay mosquitos, tío. Fijaos. Va, imposible de matar esto, ¿no? Que va. Mosquito de ese revienta, tío. Mucha vida ahora mismo. Para mí. No me vale. Vale, entiendo entonces... Mira, por lo que estoy viendo... Irse aquí es imposible porque está lleno de mosquitos. ¿Vale? Está jodida la cosa. Aquí hay arañas. Este es que pesadilla. Tiene unos mosquitos, macho. Qué pesadilla de mosquitos, macho. Vale, aquí dice que aquí dentro hay algo, seguramente. ¿Por qué? Ah, mira. Mira, que... Ah, mira, esto es lo que puedo conseguir aquí dentro. Mola. Ciencia. Vale. Estoy mirando, tío. Estoy investigando mucho porque quiero ver qué puedo encontrar. Y en verdad... Ahí tengo otra lata. Ahí hay una lata que no puede llegar. O sea que... Y este lo noto como que está muy... Muy alejado. O sea que no sé. Voy a darme una vuelta de ciego y veo. Mira, otro. Bueno, tío. Vamos a coger esto. Vamos a poner comida. Solo pillo a uno de estos. Joder. ¿Qué más? ¿No tengo nada más de comida? ¿Qué más? Vale, en principio tendría que hacerme ya el hacha de insecto. Que me hace falta parte de escarabajo o bombardero. Que no tengo. Igual que el martillo. Y el arco. Me faltan cosas, ¿vale? Pero, pero... Farol de... Uh, está guapo. Submarino. Ah. Daga de guijar. ¿Esto es submarino? Esto no sé yo. Y esto entiendo que será pirina de... Vale. Esto será un farol hecho con un material hidrófago y hongo muscoso. Útil para explorar la procedencia del mar antes de que me la palme otra vez. ¿Cómo me pasa, no? El escudo de górgola. Lo podríamos hacer, ¿vale? Entonces carne de górgola, cuerda y esto. No está mal. Podríamos hacernos un escudo. Fuerza de bloqueo. Pues miraremos de hacernos un escudo, ¿vale? Casco de... Minterna de cabeza. Casco de burbuja. Uh. Equipo de respiración mejorado que combina huesos sumergidos. Esto. Esto era lo que me hacía falta. Vale, ya lo sabemos. Yo voy equipado con esto, ¿vale? Que tiene 15 de resistencia y esto me da 10. Pero esto me da una regeneración veloz y armadura media. No está mal. Rodillera, taraña. Y... ¿Esto qué es? Bueno, esto me da igual. Pero entiendo que esta, que son las mejores, me da resistencia 5. Pero regeneración veloz. Entiendo que es para ir más rápido y todo. Está chulo todo eso. Vale, aquí suelo de... Detallos de hierbajo, ¿vale? Y cuerdas. Suelo de tallo triangular. Medidor, ¿vale? Muro de robusto... Mira, también tengo que hacer muros. Ah, está bien. Mediano de tallo. ¿Esto qué es? Medio muro. Cerca. Puerta de tracer. Cimiento, joder. Cimiento de barro. Rampa de barro. Coluna de barro. Coluna de guijarros. Y con una de tallo. Oye, no está mal. Pero en principio sería hacerme una base con muros robustos y esto, ¿vale? Y después el suelo, entiendo que el suelo de tallo, porque aquí tengo muros y muros robustos de ventana. Vale, el suelo de tallo triangular, media suelo. Y aquí tengo la rampa y la siguiente. Vale, pues nada. En principio podemos hacernos una base. Pero ahora nos vamos a ir... O nos vamos a comer esto. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué cojones? Esto no me está dormido. No está haciendo nada. ¿Qué cojones? Por favor, no se mueve. Y se ve bien adelante. Me prometo que no se sienta una cosa. ¿Qué? Entiendo que este es el primer recuerdo que tenemos después de habernos encogido. Es un gozo por reducción molecular. Es un gozo por ahí. ¿Qué ha sido? Pues muchas cosas. Entiendo que esto lo puedo reciclar, ¿vale? Perfecto. Vale, ha molado, pero un poco mal rollo también lo ha dado. Vale, vamos a ver. Hay agua por ahí para mí. Es que no te voy a... Gracias. Dame el agua. Vale, ahora tengo que matar unos cuantos animales porque no tengo nada de comida. Pero sigo diciendo que el mejor sitio donde... Hostia, es que aquí no puedo ir y ahí tampoco. Y este lado de aquí no está mal, pero un gato. Pero me pilla como muy lejos, ¿no? En verdad. Lo siento como que me pillan muy lejos. De todas formas, ahora voy a intentar cocinar un poco de comida porque no tengo nada, ¿vale? ¿Qué cojones? Se está comiendo mi comida. Es que se está comiendo mi comida, tío. Puta hormiga. Se ha quedado a la vez. ¿Qué? Me lo ha comido con patata al hacer golpe. Vale. ¿Puedo comerme...? Mira que sí, que se ha comido uno de... Se ha comido uno de mi comida, tío. Ay, se ha tenido que comer uno de los míos. Oh, me he comido el crudo. Me he comido el crudo, tío. Vale, voy a investigar esto que es aquí, pero estoy buscando algún sitio que esté plano, medio de... Que no tenga mucha mierda, ¿vale? Y ahí intentar construir algo. Pero es que si no, es un coñazo. No encuentro nada. Es como un alenero, ¿no? Esto. Sí, ¿no? A ver, aquí. A ver. Entiendo que tiene que ser debajo. No arriba, ¿no? Porque aquí no veo nada. Algo hay... Uh, ¿esto qué es? Ya, hombre. Esto no me mola. No, caca. Caca. No sé, pero ahí he visto algo interesante. No sé lo que es, pero... No sé lo que es, pero... No sé lo que es, pero... Buscar enemigos, ¿no? Ah, barra araña. De verdad. Pero... O sea, te has girado a cidra y vender. Esto no vale. Hombre, esto es como para conseguir objetos. Está chulo. Pero de ahí a que podamos matar a todos. Porque si vienen hormiguitas como esta, vale. Pero como vengan... Arañas grandes como antes, estoy jodido. O quizá no venga nadie más. O tal vez sí. Arañas de las tochas, ¿sabes? Vale. Ah, se ha quedado inconstitente. Uf, muerto. Toma, toma. Toma. Inconsciente, inconsciente, inconsciente. No, no tenéis que bajar acá. Yo no tengo suficiente. ¿Qué va? Ah, mierda. Es la gran... Me voy. Ya la activaré a su tía, el del pueblo. Por eso tengo que tener un equipo yo para defenderme de esta mierda, ¿no? Madre mía, pues no... Hace un placer tenerte... No, no ha podido ser. No ha podido ser. ¿Qué va? Imposible. Vale, entiendo que aquí estaría... Eso sí, pero no me gusta el sitio. Sigo queriendo buscar un sitio... A ver si encuentro algo que me mole. Aquí tengo la lata y eso que no es. Vaticosa, vale. Y hay una lata de pinche cola, ¿vale? Por aquí creo que he ido. Por aquí no. Vale, pues voy a ir a ver si se puede... Creo que voy a irme aquí. ¿Esto qué es? Frambuesa. Sí, creo que voy a irme por aquí. Voy a hacer la base aquí. Y yao. ¡Hostias! ¡Hala! Uno. Y mucho. Me ha reventado mucho. O sea, puedes venir andando despacito y pasar al lado de la araña durmiendo. Coger la ciencia e irte. Súper acojonado. Me piro. Vale, pues está bien la cosa. Be careful de esa espada en el frente. Están durmiendo, que da gusto. Estamos ahora mismo por aquí. Quiero probar a ir por detrás del árbol, ¿vale? A ver si es más fácil lo que... Vale, estoy investigando por aquí a saco. Vale, aquí también hay otro. Oh, mola. Este... No me ha puesto la venda porque soy idiota, pero esto lo podemos... Oh, oh. No me lo puedo ver, ¿no? Vale, entonces tenemos aquí uno y aquí otro. Ah, pues entre medias de eso estaría bien. ¿Qué es eso? Uy, qué cosa. Vale, entonces es que tenemos aquí como algo bueno para... Para conseguir recursos. ¿Vale? O sea, si ahora yo te aquí... Tiene una línea recta para allá. Coño. Debería ser relativamente fácil llegar, ¿no? Vamos a ver. Coño, se activa algo. Ah, aquí hay una chincha de esta. Oh, y aquí hay una lata también. Ay, mira, de verdad, aquí hay una lata. Refresco de puaj. ¿Vale? O sea, tenemos... Esto, esto y esto. Vale, pues... No, esta... Esto era... Vale, pues estamos relativamente... En buena posición como para... Hacer una base. Wow. ¿Y eso qué es? ¿Cuánto de refresco? Mira, una vez. Vale, perfecto. Sí, pues yo creo que sí. Mira, si este me va tirando... Refresco y todo... Creo que voy a hacer la base aquí. Me gusta la idea de hacer aquí la base. ¿Ahorita los palitos por ahí? Sí. Es que... No sé, es que este sitio me parece como que está bastante bien. En el sentido de que... Es plano, está todo aquí rectito... Y ya está. Vale. Entendemos. Vamos a ver. Le tengo que llevar todo lo que hay allí. Vale, vamos a ver. Inventario. Eh... Fabricar. Entiendo que... ¿Dónde están los de los cimientos? Esto. Ah, vale. Sí que tengo palitos, ¿vale? ¿Qué sería esto? Suelo de talla. Pero entiendo que un suelo robusto de talla de lleva. Pero habría que hacer primero unos cimientos. Entiendo que habrá que hacer cimientos, ¿vale? Para poder hacer después... El suelo, ¿no? Porque el suelo como tal lo puedo colocar aquí, pero eso no queda bien. Vale, pues mira. Vamos a dejar esto aquí. ¡Tíralo todo ahí! ¡Tíralo! Lo voy a decir hasta mañana. A ver. Inventario. Aquí esto, ¿qué es? Pared de hierbas y palé de tallos. ¿Vale? A ver. Esto es para tallos de hierbajo. Oh. ¿Esto es un tallo de hierbajo? Ah, vale. Entonces, sí. Habría que hacer aquí un... O sea, un refugio. Mira, voy a empezar haciendo un refugio. Todo esto no puedo hacerlo, pero me molaría hacerlo, ¿vale? Es tornudo ninja. Eso me encanta. Vale. No. Aquí entiendo. Vale. Esto es lo del gancho. Todo esto. Jarrones que me dan igual un poquito. El asador que me lo puedo traer. El caldero de batido. Todo esto me lo puedo traer en principio. El refugio. Vale. Todo me lo tengo que traer aquí. Vale. ¿La cesta? Ah, vale. La cesta, el cofre, el palé de hierro, el palé y el marcador. El marcador, el faltatrévolo y ramita. La doña elástica. Todo eso es para jugar. Vale. Pues vamos a preparar aquí la base. Yo creo que será el mejor sitio. Voy a volver a casa para traerme cosas una y otra vez. Vale, tío. Mientras estoy empezando a transportar cosas como esto y esto, solamente transporta estas dos mierdas, resulta que me acaban de dar una mutación. Que voy a mirarla porque creo que tengo esta que es fuerte e imprudente, te enorgulleces de usar las armas más grandes posibles. Tus brazos musculosos no tienen problema. Esto es lo que se me activa, lo de cavernícola. Para balancear porla con gran fuerza y rabia ciega. Influye un daño mucho mayor bajo el efecto de la rabia. Pero no puedes coordinar los bloqueos correctamente. Regenera salud. Hostia, esto está guapo. Y este es el de exposición, esto que es, más rapidez. Después tengo otro, lo de obsesión por el cardio. Más recuperación de algo también, menos... Esto es más rapidez y esto... Vamos a probar este, ¿vale? Entiendo que tengo que quitar esto y vamos a activar este. El del super cardio. Entiendo que... Uy, qué lindo me muevo. Bueno, no me gusta nada. Prefiero el... A ver, realmente ahora podríamos quitar este y ponemos estos dos. ¿Vale? Y ahora ya vamos a saco. Vamos más rápido y además tenemos más resistencia. Resistencia, super resistencia y de todo. O sea, somos super chuli. Pues nada, voy a seguir transportando cosas. Como aquí me diga en los comentarios que hay una forma de transportar cinco cofres o todos los objetos a la vez. A lo mejor, mato a gente. Al menos está limpio. Es... Yo creo que esto es probablemente lo que es la botella de agua. Vale, tíos, he visto que hay por aquí como un... O aquí pone que hay un... A ver, no. Tiene pinta de que hay algo más de... Un laboratorio de ciencia. La amenaza detectada. Pero no es una mierda, tíos. No sé ni qué me está atacando. Ah, los pulgones estos. Una mierda. Vale, esta mierda no me gusta nada, pero es fácil de matar. Además, me hace falta matar cinco. Pero que digo, por aquí noto como que hay un laboratorio. Vale, uno para uno, sin camisa, va. Vale, perfecto. Pero no veo exactamente dónde está el laboratorio. Porque estoy buscando... Y fijaos cómo... Es como que está aquí. No sé ni lo que he matado. Me da, tú. Me ha tenido que hacer el triple ataque. De los cojones. Vale, hemos hecho la misión esta. Pero bueno, no sé eso, tío. No sé dónde. Es que me dice que es por aquí, pero... Vale. No sé, tío. ¿Aquí arriba? No. Tiene pinta de que esté abajo... Puede ser que sea bajo tierra. ¿Por qué? Yo creo que sí. O sea, será bajo tierra. Bueno, me da igual. Me voy a... Me voy a seguir transportando entonces. Resulta que hay una araña ahí, tío. ¿Desde cuándo sale aquí una araña? Pues... Tiene pinta de que voy a cambiar la... Ubicación de mi casa. Voy a poner esto aquí. Porque no sé por qué tengo una araña aquí. Es más, me estoy planteando seriamente en hacerla aquí. No quiero araña. No quiero araña. Vale, pues nada. Resulta que sí que hay arañas aquí. Pero bueno, podemos dejar esto por ahora aquí. Sin problema. Voy a darme... ¿Esto qué hay? Voy a beber toda el agua que hay aquí. Debe estar vacío. Vale. ¿Por qué digo que eso? Porque quiero rellenarlo con esto. Que esto en principio es... Toca para depositar. Y toca para depositar. Correcto. Como paso muchas veces, pues donde están los zumos... Uf. Vamos a ir arañando por culo. A ver, tendré que matar arañas gigantes con mis propias manos. Sí, que viene. Qué pesadilla. No me hace mucha gracia pegarme con el arañar, pero bueno. A ver, a lo mejor tengo que aprender a matarla grande, grande, grande. Vale, ya que estoy aquí acabo de descubrir que tengo una cosa que no había... No había analizado. A ver, esto es... Recetas nuevas descifradas, nada. Muy bien. Ha sido quizá lo mejor que he analizado en mi historia. Vale. Estoy viendo a ver si podía... Quitarnos alguno. Por ejemplo, este está vacío. Ya lo puedo deshacer. Pero debemos cogerlo todo. Y en principio, este. Y este... Ni de coña. No puedo ordenar. A ver. Porque estoy viendo que aquí hay un montón de arañas. Pelusas. Pero no es compatible nada lo que tengo con esto, ¿no? No. Aquí tengo piedras. Muy bonitas, pero ya está. Pues bueno. Me voy a llevar este y después el otro. Y habré acabado. Yo creo que para 2087... Está hecho. Vale. En principio, con este de aquí... Ya acabo. Antes de seguir. Antes de irme, ¿vale? ¿Cómo va esto? Tengo 820. No puedo hacer nada, obviamente. Caza, escarabajo, bombardero. Voy a buscarlo, ¿vale? Y fabricación, ramita, pinchuda. Vale. Vamos a poner todas las misiones en curso. Alguna cuadrera. Y entonces, si me llevo esto, ya hemos sacado. Pues vámonos para allá y que sea lo que Dios quiera. Y voy a ver si puedo hacer al menos un poco de base en talla guapo. Y ya vemos. Vale. Ya tengo aquí. Aquí tengo piedras. Comida. Madera. Vale. Ahora vamos a poner otros animales. Vale. Vamos a crear otro. Voy a ir creando cofres, si puedo. Puedo crear otro cofre seguro. Que se va a llamar... Este cofre lo llamaremos animales, por ejemplo. Animales. Y a ver si vamos a meter todas las piezas de animales, ¿vale? Vale, tío. Ya lo he transportado todo. Tengo ahí los cofres. Me he puesto aquí los cofres. Obviamente ahora voy a tener que volver o a comenzar a construir cosas. Oh, tengo daga de colmillo arácnido. Hostia, como mola. Mucha velocidad, aturdimiento y poco daño. Pero está guapo. Tengo la daga esta, que la puedo hacer. Incluso puedo hacer esta daga que tenía antes. Pero me falta... Molaría hacerme esto. Pero no puedo aún. Ni el arco tampoco. Ya veremos cómo lo hago. Esto sí que me planteo hacerlo, ¿vale? Hacerlo porque creo que esto se puede poner en el inventario como secundario, ¿vale? Venda podemos hacer, podemos cocinar, podemos hacer un montón de cosas. Pero yo lo que quiero hacer ahora es ver lo de los cimientos. Voy a hacer un cimiento... Madre mía. ¿Se puede hacer un cimiento en el agua? No. Quiero decir, para poner aquí... Para empezar a hacer aquí una casa, por ejemplo. Vale. Vamos a poner aquí uno. A ver, seamos sinceros. Para mí... Esto me basta. Bueno, voy a empezar poniendo este. Este barro. Ah, no tengo disponible porque... Ah, vale. Si es que tengo disponible... Este sí que... O sea, este sí que puedo ponerlo. A ver, cómo está así de la base. A ver, no es una casa muy grande, pero es aceptable. Vale, vamos a empezar a poner aquí uno. Parece que hacia arriba no hay problema. Vale, tenemos uno. Tenemos uno. Tengo que ir a por barro. Seguro. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues ahora que ya tenemos casi media casa hecha, lo que podemos mirar es todo esto. Lo que me da exactamente... Esto realmente me da igual. Lo de los animales bichos disecados me da hasta un poco de penilla, la verdad. Pero, ya que estamos, vamos a hacer el palé de hierba, que ahora sí que lo podemos hacer. Y esto sí que es verdad que me gustaría ponerlo aquí. Perfecto. Y el palé de tallos, vamos a ponerlo aquí. Perfecto. Y ahora quiero saber dónde están los tallos que yo tenía. Creo que han desaparecido. Es posible que hayan desaparecido ya los... Los tallos que tenía por aquí. Seguramente. Vale, pues tenemos que ir a por más tallos. Pero bueno, lo importante es que eso ya lo tenemos hecho. Así que aquí podemos poner hierba como podemos poner tallos, así que perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora más? ¿Esto qué es? Estación de forja. Ya la tenemos, por supuesto. La cocina. Eh, tengo 12, de verdad. Me falta esta, que no puedo. La trituradora, me faltan palitos también. Mesa de trabajo, la rueca. Me faltará barro. Refugio. Momento de hacer un refugio. Por ahora, lo pondremos aquí. Perfecto. Y ya que estamos, vamos a decir que es fijar como punto de reaparición. Vale, perfecto. Después de agua lo tenemos, caldero de batido lo tenemos, el huerto, el asador. Había que volver a hacerlo porque lo he... Realmente lo he deshecho. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a coger este cofre de ropa. Y por ahora lo vamos a poner aquí. Y esto lo vamos a poner aquí. Ponemos esa comida. Vale, perfecto. Me falta agua, pero me gustaría saber si puedo hacer... Después, eh, lo de... Me falta palitos y cuerdas. Pero esto me molaría mucho hacerlo, ¿vale? Hace el recogio y ya lo hace la rocío para... Eh, cuando te venga bien. Esto entiendo que me iré muy bien porque me va a dar agua. El huerto, me falta cuerdas y... Y carne podrida. Ah, entonces ¿dónde conseguirlos? Y la rueca me falta... Barro. Pues tío, deberíamos ir a por barro. ¿Dónde estoy seguro que hay barro? Pues no lo sé. Lo que sí que podemos mirar es que deberíamos ir por aquí a por esto. Pero creo que voy a intentar ir a por barro y a por dientes de león, ¿vale? Bueno, voy a beber un poquito antes de irme. Perfecto. Y voy a buscar esos dientes de león y barro. Esto es muy fácil, ¿no? Piedra partida Necesito explosivo para entrar ahí En serio, claro, yo he visto que aquí había un laboratorio Pero, tanto como No le da ¿Por qué no haces doble ataque? Me cago en tu vida ¿Vale? Vale, tío, se acabo de volver De recoger mucho Pero que mucho ¿Cómo se llama? Pero mucho de alcilla de esta ¿Vale? Vamos a volver Me quedo sin la antorcha, tengo que hacer una mejora de la antorcha Pero bueno, lo dicho Vale, ya tengo lo que sería la base ¿Vale? Perfecto Voy a irme a dormir Y tío, no sé si Voy a descansar un poco de jugar Llevo un par de horas haciendo los gilipollas No sé si para vosotros van a ser tres minutos literalmente Pero Que lo sepáis, ¿vale? Llevo un buen rato Animales dos A ver, aquí no sé si he pillado algo para dárselo ¿Esto qué es? Carne podrida, mira Eso lo podemos investigar Eh, eso me hacía falta para algo Vale, vamos a ver Aquí tenemos ropa Animales En principio Esto va aquí Piedras Esto va aquí Igual que todo esto Eh, madera Podemos dejar esto y esto Esto y esto también Y en principio aquí Ahora podríamos cocinar algo Entiendo que sí Esto Me llevo esta comida Y esta la acabo de poner Así que perfecto ¿Para qué era el El huerto era, no? El huerto, correcto Ahora me faltan los tallos De acuerdo Me faltan los tallos y esto Dejaremos la comida En comida, ¿vale? Obviamente voy a dejar Esto aquí en comida Y esto era en animales dos Creo Sí, correcto Vamos a ordenar esto Perfecto Y tío, lo dejo por aquí En principio quiero decir una cosa Antes de irme Necesito La máscara de gas Máscara de gas Me hace falta peluza de jejen De jejen No sé lo que es esto Pero no hace falta Hacerme una máscara de gas Porque si no Me está reventando el gas Pero mucho existe Eh, también quiero hacerme Esto estaría muy bien O gafas de... O, ¿cómo se llama? O esto, ¿vale? Casco de burbuja Molaría mucho Pero no sé Dónde sacarle los huesos Ni las pina Esto me falta por conseguir ¿Y esto qué es? Protector facial de maniquita Wow Está chula Capucha de araña También está guapa Esto da más fuerza de bloqueo Mola A ver Otra cosa que sí Podíamos hacer Obviamente ya me quería ir Al level 2 Sería esto Pero creo que era aquí Donde podíamos hacer El escudo Me falta comida de garujo Que lo podemos conseguir Y ponerlo, ¿vale? Porque total Me va a dar fuerza de bloqueo O sea que está bien Cebo de señores Eso me da igual Eh, ¿no? Submarino Esto sí que tendría Que aprender a hacerlo Pero por ahora No puedo hacerlo Y realmente Este está guapo Hay muchas cosas guapas Tío por hacer Vale, tengo que ir a portar Yo de allá abajo Para poder hacer el suelo ¿Vale? Eh, ¿podemos hacer Eh, ¿podemos hacer una rampa? Vamos a fabricar una rampa Mirad, ya puedo subir Ya tengo algo de casa Bueno, ahora me diréis vosotros Que este es el peor sitio Para hacerme una casa Y seguramente tengáis razón Pero Ahora ya está hecho Así que ya, tío Lo dejo por aquí Eh, o no, no lo sé A lo mejor junto Lo que he grabado ahora Con otro capítulo Ya veremos Pero si lo dejo por aquí Como siempre es darle a like Y escribir comentario Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós